Pop Life No sé a qué esperáis No sé si lo sabéis pero podéis Aprender distintas cosas por un precio La subasta no te espera así que no vayas despacio Siempre saco un 10, soy maestro de la mina Te vendo lo que quieras, también tengo cocaína El hacker me ha pedido que te subas a la antena Me dijo algo de un código y algo de una sirena El esfuerzo de la gente se ve reflejada aquí Madrugada sin dormir, el hackeo marroquí Gastamos mucho tiempo por tu diversión Valora lo que tienes, ten paciencia y comprensión Yo con esta mafia me llevo muy bien Tengo cosas que no tienes, sé de química también Me fabrico una poción de parkour para saltar Ahora sin pistola y con mi fuerza te puedo matar Yo con esta lagi me llevo muy bien Y yo con esta máquina se me llevo muy bien Y yo con esta máquina se me llevo muy bien Pop life, no sé a qué esperáis, no sé si lo sabéis pero podéis aprender distintas cosas por un precio La subasta no te espera así que no vayas despacio, siempre saco un 10, soy maestro de la mina Te vendo lo que quieras, también tengo cocaína, el hacker me ha pedido que te subas a la antena Me dijo algo de un código y algo de una sirena, el esfuerzo de la gente se ve reflejada aquí Madrugada sin dormir, el hackeo marroquí, gastamos mucho tiempo por tu diversión Valora lo que tienes, ten paciencia y comprensión